Hola, buenos días, quisiera saludarlos. Estamos en la Escuela San Rafael de Rosas hoy día para informarles acerca de una actividad, una de las grandes actividades que tenemos hoy día contemplada para la próxima semana y que es la gala folclórica de nuestra escuela. Hoy comenzamos a recuperar también un importante hecho como es el desarrollo de estas muestras folclóricas que realizamos después de la pandemia. Así que va a ser un grato momento en el cual invitamos a todos y a todas para que puedan compartir. Bueno, la gala principalmente, nuestra temática es folclor chileno obviamente y música chilena. Ya rescatamos a varios músicos o grupos musicales de chilenos. Agregamos a esta gala folclórica la cual se va a realizar este martes y miércoles desde las 19.30 horas acá en nuestra escuela. Como decía la directora, ya hace 4 o 5 años que nos realizamos este espectáculo, así que ya estamos con todos los preparativos para que todo salga bien e invitarlos a todos para que vengan a ver a nuestras alumnas, como decía, el día martes y miércoles desde las 19.30 horas. Y queremos hacer la invitación a toda la comunidad de Iapelina para que pueda ser partícipe de esta gala folclórica que va a presentar la comunidad Escuela San Rafael. Aquí vamos a tener espacio para poder mostrar a las pequeñas de prekínder, acto básico. Y como anteriormente dijeron mis colegas, dijo el día martes y miércoles para que vengan a participar de la gala folclórica desde las 7 y media tarde. En esta muestra se van, aquí es donde nosotros vamos a realzar ya todas las habilidades y las competencias que han sido desarrolladas, demostrando ya la parte más armoniosa y podríamos decir ya corporal, ya donde ellas van a poder expresar también estas otras habilidades que son de relevancia para poder ser unas personas integrales a nuestra sociedad. Acá hay un tema conceptual, esta vez digamos la gala está enfocada hacia la música chilena en general. Entonces el repertorio seleccionado es variado, es amplio, de bastantes géneros musicales, no solamente folclor, porque a veces digamos caemos un poquito en el estereotipo y eso también hay que ir dándole otra visión, porque la música es más amplia en todo sentido y también eso les permite a los alumnos también conocer y vivenciar otros repertorios, otras músicas que no necesariamente tienen que ser folclóricos durante este periodo del año. Bueno, cuando se hacen los montajes artísticos, las niñas entran en una convivencia diferente, porque ya no están en una aula sentadas, sino que comienzan a relacionarse, conversar, ponerse los límites, plantear soluciones, el cómo el equipo se mueve, se organiza, se plantea y eso también implica que los apoderados también tengan que organizarse, también vayan buscando satisfacer las necesidades del montaje, porque al final todo va a ser un montaje, cada curso hace un montaje artístico. Entonces eso tiene un valor tremendo en la convivencia, en las buenas relaciones, si ustedes ven ahora cómo las niñas conversan, dialogan, es maravilloso. Bueno, mi nombre es Paulina Castro Ahumada, yo soy profesora aquí en la Escuela de Segundo Básico, profesora es jefe, y también encargada de la Academia Exil Líder de nuestra establecimiento. Mira, estamos bien contentos en realidad con la Academia, porque ha sido un trabajo bien arduo, llevamos ya el segundo año que estamos trabajando con la Academia Exil Líder, empezamos con 80 pequeñas entrenando, de a poquito ya empezaron a ver cuáles eran las que tenían más habilidades, ahora tenemos un grupo de 25 niñas y lo bonito de todo esto es que vamos a ir por primera vez al campeonato nacional de cheerleader de la SCO en Santiago, en la comuna de Ñuñoa, el 12 de noviembre, justo para nuestro aniversario de la comuna, así que estamos súper entusiasmadas, tenemos muchas ganas de también poder traerles un premio, ser considerado y tener una buena presentación, para nosotros después poder también mostrarle a la comunidad todo lo que hemos trabajado durante este tiempo. Mira, en general, cheerleader, lo bueno que tiene es que es un deporte que es súper inclusivo, ya que se trabajan varias dinámicas, ya estamos trabajando lo que es gimnasia, se trabaja baile, coordinación, elevaciones, que es lo que más les gusta y lo que es más llamativo también para el cheerleader, así que estamos poniéndole todas las ganas con esto y tratar de incluir y llamar la atención de la mayor cantidad de estudiantes.